Ya está con nosotros, como todos los lunes, Claudio Jaqueline con el análisis político del día. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Bien? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, podemos empezar, podés empezar. Te acompaño con el desarrollo del primer título, que es La Vuelta a la Cárcel de Luis de Lía. Hoy se estaría presentando en minutos, justamente hoy también que Cristina se presentó ante el jugado de Bonadio. Sí, casualmente, hace apenas unos minutos, Luis de Lía presentó un video en el que habla y en el que acusa de una persecución, termina con una locución revolucionaria de hasta la victoria siempre, patria o muerte, y acusando de una persecución de la oligarquía esta decisión de llevarlo a la cárcel. ¿Por qué causa? Por la toma de la comisaría en 2004, después de la muerte de un militante social cercano a De Lía. Esto que estamos viendo es el video en el que él argumenta que le deben conceder la prisión domiciliaria porque tiene tres bypass y porque es insulino dependiente de dos insulinas distintas, es decir, es diabético, y que eso pone en riesgo su vida. La verdad es que es un argumento bastante particular porque ha sido el kirchnerismo quien menos ha atendido otros reclamos de detenidos que por situaciones de salud permanecen presos. Por ejemplo, y este es un caso bien controversial, pero ese argumento es el de algunos militares detenidos por violaciones de los derechos humanos que no están condenados. Que en este caso hay una diferencia porque Luis De Lía está condenado con condena firme porque su última apelación para intentar llegar a la corte fue rechazada. Esta es la situación de Luis De Lía, con lo cual ahora se está presentando con una arenga de tipo político muy habitual en quienes desde la militancia política terminan cometiendo delitos y terminan yendo presos. Así que esta es la situación en este momento de Luis De Lía, en un día donde los vinculados con el kirchnerismo han estado muy activos en tribunales. Julio De Vido también es diabético, ¿no? Julio De Vido también es diabético. Lo que él argumenta Luis De Lía es que su vida corre riesgo, que tiene que caminar una cantidad de horas por día, etcétera, etcétera, y que esto va a poner en riesgo su vida. Me parece que es muy necesario atender todas estas cuestiones humanitarias en todos los casos y revisar cuál es la situación de esta circunstancia. Lo que decía el tribunal que lo juzgó y lo condenó, que no había dispuesto esta resolución de enviarlo a la cárcel porque faltaban unas pericias médicas para determinarlo. Esto es lo que pasó, tuvo una reconvención muy fuerte de la Cámara de Casación en la que ordenaba el cumplimiento de esa decisión que era la prisión efectiva. Bueno, esto es lo que está. Creo que en cualquier caso, sea quien fuese de quien se trate, está claro que hay que revisar si la cárcel es el lugar adecuado para alguien con situaciones que puedan poner en riesgo su vida y me parece que esta es atendible, pero claramente además de la demanda por su Estado de Salud, hizo una proclama de tipo estrictamente político y no admitiendo la comisión de ningún delito. Claro, claro. Esto por un lado. Por un lado. Por el otro lado, temprano a 9 de la mañana, Cristina Kirchner presentó varios escritos porque tenía citación por varias causas también. Bueno, presentó en realidad un escrito por varias causas. Es un escrito que tiene ocho carillas, 30.000 caracteres, ni más ni menos, y en el cual destaca que ahí ella no está haciendo una defensa técnica. Dice, la defensa técnica irá por otra cuerda. Lo que hace es descalificar todas las investigaciones en las que está involucrada con un lenguaje en el que alterna entre una defensa, aunque no lo hace, dice no es técnica, una defensa jurídica, tratando de que se caigan esas acusaciones. En algunos casos dice que son nulas, en otros casos dice que no hay pruebas. Bueno, diferentes planteos hace de tipo atacando la juridicidad de las decisiones de imputarla e investigarla por ese tipo de causas. Todas están vinculadas, como ella llama, por la causa de las fotocopias. Fotocopias, porque dice que los cuadernos no existen. Ese es su argumento. Primer argumento con el que ella trata de descalificar la existencia. Después dice que esos cuadernos, esas fotocopias, en realidad, como ella las llama, que ella dice que es un invento, y en el cual acusa a Diego Cabot, a nuestro compañero, y al diario La Nación, quienes dicen que son furibundos antikirneristas y simpatizantes del macrismo. Así acusa y descalifica. Y después va haciendo descalificaciones varias. Al fiscal Stornelli le dedica unas cuantas, al juez Bonadio también, de inventar, de no tener pruebas, de inventar nuevas acusaciones en las mismas causas en las que está investigada, de que hay forum shopping, es decir, que se eligió el juzgado de Bonadio y la fiscalía de Stornelli para seguir investigándola, porque es parte de una persecución política en la que tiene interés el gobierno, que además esa elección se hizo y se esforzó, que pone en duda, pone en duda, nada menos que ella, que en su gobierno y en el de su esposo casi todas las causas caían en lo de Ollarbide, que los sorteos en los que terminan las causas cayendo en manos de Bonadio hayan sido sorteos transparentes y con todas las reglas. Inclusive, dice por un momento que algún sorteo que recayó en Julián Ercolini, otro juez federal, es parte de jueces que son funcionales al gobierno. Y, como casi siempre, lo que hay es una construcción de teorías conspirativas en donde pone, por ejemplo, este tuit de hoy 25 de febrero, Néstor cumpliría años y yo debería estar en Entre Gallegos como siempre, como siempre, cuando en realidad la mayor parte del tiempo está en Calafate, recordemos, pero bueno, no importa, será por este día en el que ella va y va al mausoleo donde están los restos de Néstor Kirchner, probablemente, dice no voy a poder y entonces dice que lo mismo ocurrió que se allanaron las oficinas el día que Máximo cumpleaños y el año pasado allanó su casa durante el cumpleaños de su nieta. Bueno, ese tipo de juegos, mucha ironía y esa es la parte donde, por eso dice, no es mi defensa técnica, muchas ironías, como esta de esto que es una invención, pero que no tiene ningún asidero jurídico, pero que es una película que merecería ganar el Oscar por su originalidad. Sí, esa parte es medio de colegio secundario, digo, por el nivel de abogados que tiene. Supuestamente el texto es medio de cuarto o quinto año. Bueno, claramente, Juan, por eso te digo, el texto alterna, y es interesante leerlo, las ocho carillas, es interesante porque alterna. Lo que ella dice no es una defensa jurídica, aunque sí se mete con el expediente y sí argumenta, como por ejemplo que la están juzgando dos veces por el mismo hecho, o que es nulo porque determinadas cosas, o que hicieron forum shopping, es esto de elegir el juzgado. Pero, por otro lado, claramente un discurso de corte político. Otra vez, juegan en ese plano a impactar en la opinión pública, a descalificar, a jugar con que todo se trata de una persecución política, al rechazo y negación de las imputaciones, y en algunos casos desliza, y es interesante, porque cuando no desacredita del todo las imputaciones, lo que hace es decir, hay cosas que no podían ser de mi incumbencia, ni que un presidente de la nación, como era yo, tuviera que ocuparme de determinadas cosas que se me imputan, como por ejemplo defraudación con los subsidios al transporte, o con la contratación de la provisión de gas licuado. Entonces, en esos casos, ella lo que hace, y no está mal, porque entre otras cosas está aprobada la defraudación al Estado que se hizo, que en todo caso, si hubo alguna cosa que estuvo hecha de manera irregular o delictiva directamente, bueno, no eran cosas que estuvieran bajo su área donde ella tuviera que decidir, sino que eran otros funcionarios los que decidieran. Con lo cual, digo, desliza eso de que, bueno, a mí no me competía ocuparme de esto. Si ocurrió, otros eran los responsables. Es decir, que la manera en la que ella se saca de encima esas cosas es, bueno, deslizando en otros, a lo mejor se excedieron, me defraudaron a mí también, y yo no tengo nada que ver. ¿Cómo pudo el secretario privado de su esposo comprar propiedades por 70 millones de dólares que no son inventadas? No hay relato ahí. Bueno, según el contador Manzanares, además de esas 70 millones de dólares que ya está aprobado de propiedades que sí existen, que ya existen concretas, el total de lo que se quedó Muñoz, en realidad serían 200 millones de dólares. Para tener idea de esto, hubo, era el testaferro, o si le robó, como de alguna manera sugieren las declaraciones a Néstor Kirchner, cuál era el total de ese monto para que alguien se apropiara, sin que nadie se diera cuenta, de 200 millones de dólares. Y te voy a contar lo que algunos dan, por cierto, pero que las declaraciones de Manzanares parecerían ratificar, que es algo que ha corrido y que se dice dentro del mundo kirchnerista y de algunos exfuncionarios kirchneristas, que es que esos bolsos tenían un tamaño determinado, porque Néstor Kirchner sabía cuántos eran los fajos de billete que entraban. Y que lo que había hecho Muñoz era hacer confeccionar unos bolsos casi idénticos, solo que de un tamaño menor que entraba una fila menos de billete. Y que eso era lo que él se iba quedando. Este es el relato. ¿Leyenda urbana? Bueno, es parte de lo que cuentan algunos exfuncionarios. Una fila de fajos equivale a... Se calculaba que, según Manzanares, dice que adentro de esos bolsos entraban aproximadamente 2 millones de dólares. Y se calcula que una fila equivaldría a 200 mil dólares. Eso es más o menos lo que se calcula que había ahí. Imaginate los montos que se hubieran manejado, si es cierto lo que dice Manzanares que, pero de cualquier manera, si no son 200, son 70. Es decir, es una enormidad lo que... Y sobre eso no hay dudas. Sobre eso no hay dudas. Sí hay una cosa que es curiosa y que quienes han visto y han escuchado las declaraciones de Manzanares observan que no se le ha preguntado, no surge ahí, ¿y de dónde sacaba la plata Muñoz que usted fue parte del lavado? Esto es curioso. Y esto en algún punto compromete un poquito a los investigadores. ¿No le preguntaron? A Manzanares, ¿de dónde sacaba la plata Muñoz que él dice haber visto y haber manejado y haber ayudado a lavar? Porque además utiliza la expresión lavado. Quiere decir que si era plata de lavado, daba por hecho que no era plata bien habida y que había un delito precedente. Con lo cual, la justicia debería indagar sobre esto. Extrañamente, aparentemente, en lo que ha trascendido hasta acá, a Manzanares le preguntaron eso. ¿Por qué? Bueno, debería explicarlo Stornel y Bonadio. Bien, el otro tema y la noticia judicial del día también es que detuvieron a dos empresarios y de vuelta volvió a la cárcel Núñez Carmona. Sí, por un lado, el socio, amigo, testaferro, todos los condimentos que tenía Núñez Carmona es de vudú. Un hombre que, recuerdan quienes trabajaban en la ANSES, guardaba en el garage de la ANSES una monstruosa BMW X6, que para los que tengan idea, su auto cuesta más de 100.000 dólares, una 4x4, muy ostentosa, y que el hombre se daba el lujo de guardarla, aquí lo vemos, en los sótanos, en las cocheras de la ANSES, cuando vudú dirigía la ANSES. Así que este es el muchacho que vuelve, ¿por qué? Por la causa chicón, ¿eh? Precisamente por la que volvió a la cárcel su amigo, Amado Vudú. Así que también vuelve Núñez Carmona. ¿Y los dos que entran a la cárcel por primera vez? Los dos que entran. Uno es Osvaldo Acosta, el socio en electroingeniería de Gerardo Ferreira, el amigo, el compañero de militancia de Sanini. Sanini. Carlos Sanini. De Carlos Sanini. Es uno que fue candidato a vicepresidente con Daniel Scioli en 2015. Osvaldo Acosta, socio de Gerardo Ferreira, vuelve a la cárcel. Siempre muchos se preguntaban, vuelve, va a la cárcel, porque hasta ahora no había ido. ¿Qué pasaba que si la empresa electroingeniería había sido parte del trasiego de coimas, del cohecho activo, es decir, de pagar las coimas, ¿por qué Osvaldo Acosta quedaba afuera? Bueno, finalmente se tomó la decisión de que Osvaldo Acosta, imputado en la misma causa, esté preso. Eso es parte de la causa de los cuadernos. Es decir, todos los que han aparecido en la causa de los cuadernos aparecen hoy detenidos, bueno, detenidos, empiezan a aparecer detenidos en esta causa. Parte de lo que también Cristina hoy descalificó como lo que el kirchnerismo llama los nuevos torquemadas, la nueva inquisición, que es el uso de los imputados colaboradores o testigos protegidos. Muy bien, gracias Claudio, como siempre. Gracias Juan, a vos. Un placer.